Bienvenidos a Pariscopio. París 2024 se ha comprometido a hacer los Juegos Olímpicos más sostenibles de la historia. Se planea utilizar un 95% de instalaciones que ya existen o algunas temporales y reducir significativamente la huella de carbono de este evento. Para los Juegos Olímpicos de 2024 solo se está construyendo un nuevo recinto de competencias, que es el centro acuático de St. Denis. Funciona con energía solar, utiliza materiales de construcción naturales de origen biológico y está equipado con materiales reciclados. París 2024 asegura que sus Juegos Olímpicos van a ser los más ecológicos de la historia de la humanidad. Se van a sentar nuevos precedentes en materia de sostenibilidad. La Villa Olímpica va a ser un ejemplo de construcción ecológica, utilizando materiales sostenibles y energía renovable. Tras los Juegos se va a transformar en viviendas y oficinas, dejando un legado positivo para la ciudad y además se va a promover el uso del transporte público y también la movilidad sostenible, facilitando el acceso a las sedes a través de bicicletas o de vehículos eléctricos. París 2024 también se ha comprometido a duplicar la cantidad de alimentos de origen vegetal y reducir a la mitad la cantidad de plástico de un solo uso. Esto con el fin de disminuir las emisiones de carbono y reducir los residuos. Se espera reducir la huella de carbono en un 50% en comparación con las emisiones anteriores, estableciendo un nuevo estándar para futuros eventos deportivos. Superar las emisiones de Juegos de Tokio va a ser especialmente notable porque hay que recordar que en ese acontecimiento no había espectadores gracias a las restricciones de la pandemia de COVID-19. En un momento en el que el cambio climático es quizá uno de los mayores desafíos globales, París 2024 está demostrando que sí es posible organizar un evento de esta magnitud sin comprometer nuestro planeta.